Y este miércoles también se inicia la campaña de vacunación de aquellos que van a estar con lo que promueve el Ministerio de Salud en lo que hace a la campaña contra la influenza, las vacunas antigripales, en una cantidad importante que el Ministerio de Salud va a distribuir de al menos 1.500.000 dosis inicialmente y que irá hasta finales de junio prácticamente como lo están promoviendo en su cronograma. Así que tenemos tiempo de ir con toda la familia, irnos de espacio, irnos con tiempo. El objetivo es que el miércoles 3 a las 7 de la mañana arranque la campaña pero sin contratiempos. También se prevé que haya vacunatorios en centros comerciales de alta concurrencia y espacios como La Costanera, por ejemplo. El director Carlos Cousirat aseguró que los centros vacunatorios privados que funcionaron en las anteriores campañas volverán a ser utilizados incluso para el esquema regular de vacunación. Un dato importante es que solo van a contar con vacunas contra influenza, sino con todo el calendario regular de vacunación del niño menor de 5 años e incluso el del adolescente. Los vacunatorios que estarán funcionando los días domingos estarán identificados, que serán en general los grandes hospitales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!